Para que vamos a ver cuándo se va a resolver el problema, nosotros queremos que se resuelvan ya los problemas de Santiago Apóstol. Para que vamos a ver cuándo se va a resolver el problema, nosotros queremos que se resuelvan ya los problemas de Santiago Apóstol. Inés exigieron la liberación de los profesores detenidos el pasado 29 de octubre al señalar que son inocentes de los cargos que se les imputan. De la sección 22, acompañamos a los padres de familia. Hoy convocaron ellos y esta lectura debe ser muy clara para el gobierno. Ya estamos organizándonos desde nuestras comunidades y la sección 22 hoy refrenda este gran compromiso social, pedagógico, de trabajo, de acompañamiento a los padres de familia en todas las comunidades. Decirle al gobierno estatal y federal que estamos aquí de manera representativa. Que en los 37 sectores de nuestro estado, hoy los niños y niñas acompañados de sus maestros y de padres de familia marcharon en demanda y en defensa de la educación pública. El secretario de organización, Francisco Villalobos, dijo que los maestros dejarán abierta la posibilidad de evaluarse para la profesionalización, pero sin que tenga como consecuencia el despido como lo contempla la reforma educativa. Con imágenes de Luis Jerónimo, Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. Cuando nosotros padres acabemos de entender que el poder de la toma de decisiones...